En Estados Unidos, un enfrentamiento entre bandas rivales de moteros ha dejado al menos nueve muertos y casi una veintena de heridos. Ha ocurrido en un aparcamiento situado entre dos restaurantes de Waco, en Texas. La disputa comenzó dentro de uno de los establecimientos y de ahí se trasladó a la calle. La policía tuvo que abrir fuego para poner fin a una pelea en la que se utilizaron cadenas, cuchillos y armas de fuego. La policía ya sospechaba que algo iba a ocurrir y estaba presente en la zona. Decenas de moteros de varias bandas rivales se habían dado cita en el restaurante Twin Peaks, conocido porque las camareras visten con muy poca ropa y que organizaba la noche de los moteros. En el local conocían la rivalidad de las bandas pero aún así permitían habitualmente su acceso. La pelea parece que se inició en un baño con un simple empujón, continuó con puñetazos y se convirtió en una auténtica batalla campana en el aparcamiento, con tiros, cadenas, cuchillos, bates de béisbol y puños metálicos. El balance, nueve muertos y decenas de heridos. Les diré que es el peor crimen que he visto en 34 años de ejercicio. Había muertos y sangre por todas partes, decía el jefe de policía de Waco, en Texas. La policía además acaba de informar de que ha habido 192 detenidos. Hay al menos una decena de bandas peligrosas de motoristas en Estados Unidos que nacieron en torno a los 60 y que fueron creadas por veteranos de la guerra de Vietnam. Muchas de ellas están vinculadas a crímenes violentos y tráfico de drogas. Hay al menos tres bandas involucradas, los cosacos, los cimitarras, el nombre de un sable curvado, y los bandidos que se equipara en peligrosidad a otra banda rival, los ángeles del infierno.